¡Suscríbete al canal! Pues quiero en este vídeo 1300 likes Que yo sé que podéis sobradísimos Así que llegar a esa meta Obviamente antes del sábado Que si no, F, dejar un like, eh Dejando a un lado las tonterías Vamos a ver los capítulos ya, por favor En el vídeo anterior, el cual tenéis por aquí Vimos que los Caballeros sagrados Que bebieron la sangre del demonio Se transformaron en unas bestias feísimas Y Hendrickson Consiguió un poder de la hostia Y se hizo epicardísimo Y se llevó a Elizabeth, también te lo digo Y Van intentó matar Está intentando matar A Meliodas para Para poder Rebebir a Elaine Y aquí lo dejaron Es que, mira que dejarlo aquí, aquí se llama la gente, eh Eres un demonio Me da a mí que un poquillo, eh Eres solo esto, eh Si te mato, ellos la robaron a la vida Aunque yo creo que eso es toda una mentira de la hostia De alguien que quería matar a Meliodas Y le ha hecho esta estariada Van Para que él se encargue de eso Y justamente ha aparecido Van Vaya paliza, le está dando Por el amor de Dios Y justamente ha aparecido Van Justo cuando están llevados a Elizabeth Que mala suerte, amigos Ola, 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 ola Hay lo que le ha dicho a pobre Hawk ¿Eres aliado? ¿Qué va a ser aliado de un demonio? Por el amor de Dios Pero no quiere hacerlo, eh Eh, loco Solo me sé esta parte Soy una mierda Soy una mierda Vale, ya paro, perdón Según lo que me habéis dicho En teoría Estos son los últimos tres capítulos De la temporada una Y luego vienen, creo que cuatro capítulos De... Oh, va, por así decirlo Temporada 1.5 No sé lo que es Pero son... No es temporada 2, ¿vale? Así que eso Vamos a ver qué pasa Quiero... No quiero... Quiero ver el final Pero no quiero No sé, tío Es una mierda esto Por cierto, el puto pelo ya Estaría voy a cortarlo, eh Ah, no Si no hay pelo que hayas abiertas Qué pena Episodio 22 Lo que puedo hacer por ti Creo que por ella Uff Que no... De manera que mataban a Meliodas Y se acaba ya aquí Eh... El anime, tío ¿Qué está pasando? Pues... Que estamos en la mierda, loco La cuestión es Eh... A la gente Se ha transformado en estos monstruos ¿Podrán volverles asustados normal? ¿O tendrán que matarlos Como hicieron con el... O sea, encima con Heldon también Que está muerto también O sea, el Quinturía ya estaba muerto antes, tío Y Gila está... Aún está... Humana, por así decirlo Porque está ahí Gouter Calmándola, pero... F en el chat, eh ¿Se van a pegar estos dos? ¿Se van a meter a hostias? Uff, tío Creo que ahora mismo es demasiado fuerte Hendrickson Para Meliodas Para... Eh... Para él Para su puta madre O sea Creo que ahora mismo es demasiado fuerte Para ninguno, eh Pues yo no Ni novias Nada Los amigos antes Los amigos siempre por delante Toma ¿Pero no ha dicho que se dejaría matar? Uh... ¿Está diciendo que Elizabeth es su amada? Uy, uy, uy Es que esta pelea es muy, muy... No sé, tío No sé cómo decirlo Eh... ¿Y si ya sabéis que Meliodas sabe a Elizabeth? Y luego si queréis os metéis a Ozki A ver si lo matas Pero ahora Uh... Esas palabras Duran aquí, eh Es cierto Pero que en verdad es puto Hawk Ha sacado el rabo, ha hecho Pla Claro, porque es inmortal, ¿sabes? O sea, no puede esperar a morirse Para encontrarse con ella, ¿sabes? Porque es inmortal Aunque Tienes que habiéramos como de morir, ¿no? Tienes una misión pendiente Y como tú pican Tu capitán, te lo tengo que la hagas Muy bien, ¿habéis pensado? ¡Bien! Pero ya... ¡Le has dejado hecho un cromo! Ahora... ¡F! Pero que... ¿Cómo va a poder ganar Meliodas a Hendixson En estas condiciones? Tío, esto es pacho de mierda Uff, también está aquí en la mierda, eh Que no va a morir ¿Se lo lleva? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? ¡A la chanta! ¿Qué? ¿Se lo lleva a un monstruo? Pero que tío, una bestia Uh, ah, para curarnos Intelligence man Buah, ahora va, ahora va a hacer Rian ahí ¡Pla! Que he atado por culo Pero yo creo que ahora mismo En el que peor está pasando Es King, eh Que tiene que ser muy duro, eh ¡Joder, loco! No quiero llorar, eh Pero, hostia Es muy duro esto, eh ¡Ah! ¡Es el hermano de Jericho! ¡Ja! Pues es en el chat Se vea Se sigue a aparecer un montón, en verdad, eh Ahora que me fijo ¿Lo ha matado? ¡Se lo ha cargado ella misma! O sea, el demonio La mierda que te crezca No sé Madre del señor ¡Y eso! ¡Lo ha atravesado! ¡Me dio cuerpo! Mientras tenga mi voluntad Mi cuerpo jamás sufría daños No, no Tiene que ser un demonio chungo, eh Elizabeth Yo de tú Me apartaría un poquito de ahí, eh Porque como te doy un poco A tomar por culo Tus dos héroes, dice Joder, es un puto héroe, en verdad, eh Es un puto héroe Antes lo digo, tío Es que me ha caído Es que es tonta Es tonta de culo, tío No va a morir, ¿no? ¿Mate el señor? ¿Qué está pasando? Pero está sufriendo Cuarta forma Oh, esto gracia, no me acuerdo Creo que eso lo vimos una vez, ¿no? Lanzaba un regreso largo o así No me acuerdo Hasta luego Descansa en paz, colega Eres un dios Y adiós Jerico También eres buena gente ¡Ah! ¡No la ha matado! ¡Ah! ¡El bicho! Es verdad que Bar puede sacar Estas mierdas Ya puede ¿Y eso? Y él te le ha hecho algo, tío Pero bueno, si puede luchar Realmente O sea, uno Saca la mierda esa Y el otro lo cortan, ¿sabes? Súper rápido Porque no son traidores ¡Puto inútil! Estos son los de... Cuando se encontraron con Goulter, ¿no? ¡Ey! ¡Bye, bye! ¡Está precioso! Me esperaba que le hiciese más daño Tanta diferencia de poder ahí, tío ¿Qué le hace? ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha... ¡Lo ha... No quiero ver más de esto! Quiero matar a alguien, ¿eh? Bueno, vale, concretamente ¿Qué le ha matado a alguien? ¡Buah! ¡Súper salió en 5! Por lo menos ¿Y ahora me liadas? ¿Se dio cuenta de que era un demonio o qué? ¡El mismo poder que tú! ¡Oh! ¡Se lo va a pear! ¡Se lo va a pear! ¡Se lo va a pear! ¡Empa! ¡Buah! Y está herido el cabrón, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Su brazo también! Al pie que te lo cuento Diane ¡Guapa! Best waifu 2020 2019 No se ha pasado... No se ha pasado temporada 1 Pero es igual Es quien... ¡Buah! ¡Hendrickson! ¡Acabas de morir! Bueno, falta uno Pero vale, sí Ya está Se acabó Se los van a mear Se los van a mear ¿Dónde vas? Que no te lo pongas Que no... ¿Te ha dicho que no? ¡UH! A ver, si no mueras así Yo flipo, ¿eh? Has muerto cuatro veces ¿Es inmortal o qué también el colega este? ¡UH! 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 ¡Buah! Eso tiene que hacer el daño por lo menos ¡¿Qué esperabas, chaval?! ¡El... ¡Aaah! ¡El daño se acumula! ¡Claro! Aunque se regenere, le duele igual Están aquí los dos hablando como si nada, tú Pues supongo que es el demonio ese, ¿no? Que estaba ahí tranquilo ¡Ja, ja! Gouter está súper del chile, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Dios! ¡Claro es el demonio que... Que mató a Elaine ¡Bueno! ¡Madre de Dios! Y me quedan dos capítulos por ver Yo tengo puto miedo Como es que salto los capítulos así Me da aquí algo, ¿eh? O sea, a ver, a ver, a ver El capítulo de la... ¡Hostia! O sea... Epiquísimo No diría nada más Vamos a ver el siguiente Porque necesito acabar esto Que si no... Hago así Y me muero No, avance la pela, en verdad Ya veis por qué Fue él quien lo mató ¡Oh! ¡A tu casa! Venga, hasta luego Nos vemos en el centro de la tierra, chaval Capítulo 93 El advenimiento de la desesperación I don't like it This sun in this capítulo Sí, sí, King Sí, sí Yo te confirmo Toma el puro de culo La banda Otra cueva Ahí abajo Pues, tío, como tenéis muy... Tiene un poco de aceite, ¿eh? Ha saltado así ¡Sate, sate, sate, sate! Ya lo hechado, amigos, tío En cada capítulo, por lo menos Debería haber un... Sate, 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 por favor, ¿eh? Algo van a descubrir que no es bueno, ¿eh? Solo el primer paso La de este no puede soportar a ningún ser vivo Sus poderes son similares Entonces ahora podría asimilar su sangre ¿Qué demonio es? ¿Qué mierda es esta? Es un demonio gris Que encontré hace unos años ¡Qué más fuerte! ¡Supere ampliamente el poder! Bueno ¡Se acaba aquí la serie! Hasta luego Se viene transformación chonga, ¿eh? ¿De mañana es que ahora explota? ¿Qué cojones? Está como antes, ¿no? Me haya gustado compartir esto contigo ¡Pues la has matado, hijo de puta! A mí me voy a destruir la vida, dice Menos mal que soy mortal Pero me cago en la puta ¡Qué es eso, muerdo! ¡Adiós! ¡A tomar por culo! ¡Os hablo tostado por culo! Vale, ahora sí que no lo gana ni Peter Parker Vale, eh, ahora ¿Cómo cojones? ¿Y quién? Va a matar a este tío A este demonio, a este... A este ser Vigile a Elizabeth por algo, tío Me ha oído, dice Pero bueno, es inmortal, es un diás Se ha convertido en un diás ¡Ah, me cago, te lo corta, me cago, te lo corta, me cago, te! Mieve negra Mieve oscura, Dark, y no sé Mieve oscura Solo con tocarlo la mierda de estas ¡Está muerto, pues no! Oye, pa, oye ¡Oh, la ha paralizado! Es que estos teníamos Marvel Que eran bastante fuertes Pero yo no lo creo que le hagan nada a ellos ¿Qué le haráis? A ver Ataques de la hostia Pero me da a mí que le habrán hecho aquí Un rasguño y ya está Venga, con estos ataques Tiene que hacerle algo, mira eso Eso es un tornado de fuego, trueno y su puta madre Algo tiene que hacerle por huevos, tío Eh, ni un puto rasguño Vale, ahora sé que no lo va a ganar Nadie O sea, si este es un demonio gris Que intuyo que es un no Normalito Imagínate como tienen que ser los demás demonios O sea, no me han quedado los otros que no estuviesen Que no irnos para matarles a ellos, tío, para cerrarles, normal Pues vas apañado, mira, vas apañado Si no quieres ver las muertes, vas apañado Es que lo va a matar a todos Que no le mate a mi A volar, chaval Octava forma Joder, pero como se le gana a este tío A tomar por culo Pero como, ¿quién va a ganar a este tío? Puto amo Meliodas, tío Puto amo Pero está en la mierda, eh O sea, lo único que se me ocurre para ganar a este pavo Lo único Es que Meliodas saque La ira absoluta, brutal, máxima, total Full HD 4K Para ventar a este pavo Si no estamos en la mierda Otra vez en la mierda esta Si no te alcanza Aunque seas tú Hombre, puedo hacer el full counter, ¿no? Con eso te ves magia también, ¿no? Sigo en chico de ventarse Death to end Muerte fin Final, muerte final No sé cómo ¿Qué va a hacer Jok ahora? No No me jodas, eh No me jodas No me jodas, hombre ¿Esto qué mierda es, loco? No me jodas, hombre Venga, hombre, va Venga, hombre, va, tío Venga, hombre, va Venga, hombre, va No, hombre, no Por el amor Me cago en la puta, tío Joder, loco ¿Para qué me matan a Jok? Pero, tío Joder, loco ¿Esto era necesario? ¿Era pudo necesario esta mierda? Por favor, revíntale la boca Mátalo, por Dios ¿Qué coño? ¿Qué está pasando, tío? Joder Puta mierda ¿Qué está pasando, tío? ¿Puede curar a la gente? Ah, todo esto ha sido ella Pero ahora mucho ¿Qué es el...? ¡Por Dios, que es el viejo! ¡Por Dios! Si no, te juro que me cago en... ¡Ah, que está viva Melónica! ¡Bueno! No, pero ahora me tienes a Jok, tío Que viva... No sería que era una noche un tío Pero que viva Jok, por Dios te lo pido, eh ¿De las diosas? ¡El ojo del opening! ¡El Shariqan! ¿Qué digo yo? Pero si no se va a Jok De poco me sirve esta puta mierda, eh Ya, aviso Es que estoy demasiado impactado para pensar yo ahora No sé, no sé Te marcha la información en poco tiempo, tío Como no salve a Jok Te juro Que dejo ver esta puta mierda Dos meses, por lo menos Que ya lo hice, eh O sea, con Fairy Tail Mataron a alguien Y dejé de verla dos meses O sea, que te lo meto en los huevos, eh O sea, que por algún motivo Tiene un poder de una diosa ¡Ojo! ¡Bueno! ¿Vas a decir que no acabé con él? Bueno, es que estoy... Es que no sé qué... Estoy flipando en colores, tío Yo creo que no es un demonio Pero... Entonces me lo veo no es un demonio Porque son también un cepillado Vale, pero Jok, ¿qué? O sea, esa gente me suda la polla Jok, ¿cómo está? El dios Jok, por favor, te lo pido, eh Que, que, por favor ¡Dios! ¡Es enorme, loco! Pero, una pregunta ¿El ojo este de... El Sharingan? Es que... No me sé el nombre del ojo A lo mejor no tiene nombre Pero el Sharingan este... Eh... Naranja Eh... ¿Lo ha tenido siempre? ¿Por eso tenía el ojo tapado? O... No sé, no sé Bueno, no me lo digáis No me lo digáis nada, por favor Está curado Bueno Henderson This is your final Vamos a pillar, hijo de puta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y para qué sirve esta mierda? ¡Pues! Ah, sabe Que no Lo que están muertos Ya están muertos, ¿no? Pues de puta madre Me sirve de esto Una puta mierda No me sirve para esta mierda Nada Que puta mierda, tío Es que, es que No me lo puedo creer, tío ¿Qué veces he hecho el obvio De matar a este? Meriodas, por favor Torturare Hasta que no, no No quede nada de él, tío Ah, que quería a Elizabeth Por su sangre Porque tiene el poder este De una diosa, ¿no? Se ha cagado Se lo hace algo en el culo Que no cabe ni un pelo de una gamba Meriodas Ahí está Mátale, por Dios Cárgatelo Que sufra, pero, eh Que sufra, por Dios En la boca Bueno, en la boca En la barriga Pero no hace nada, tío Este hombre es inmortal, macho No, mientras nosotros De pecados capitales Estamos con vosotros A full, chaval A ver, a ver Tiempo muerto, por favor Necesito un respiro Pero gordo, eh, macho O sea A ver Este capítulo en sí Ha sido de la hostia O sea Puede Elizabeth Harrison El demonio gris De los cojones Pero la muerte de Hawk Me ha tocado seriamente Los cojones, eh Me ha tocado seriamente Los huevos Como no reviva Por un poder de, 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 de Su puta madre Me cabraré mucho Te lo digo, eh O sea No voy a decir nada más Pero Bueno, sí Diré una cosa más Me cago en todo Guaya gallo, loco Me cago en la puta Vamos Venga, va Muy crentazo A tu casa Home round Toma Si, si, si Esto no le mata Esto Es que ahora está a full Está a full Ahora están todos a full No hay opening El PSOE 24 Los héroes No hay ni opening No con este capítulo O sea Que hay que ser el último Es verdad que Le ha bola la cabeza Pero no sé por qué También es inmortal Es que Y mis gafas Dice Ahí la hostia Leña al mono Vamos Toma Pero que plan es No sé cuál es el plan Pero Ah Que ataque en la saco También Aunque este Milodas en medio ¿No? Bueno Teniendo en cuenta De que Milodas Puede aguantar bastante bien Es que también El otro Es que no sé Tío ¿Y Milodas? Toma Perfecta Eh Cooperate Adiós No entiendo su plan Tiene un plan Está claro Pero O sale muy bien No sé qué está pasando Pero está pillando Está pillando Pero que no es normal Eh Rayo solar Pero es que A él no le hace nada Solo está pillando Milodas Yo no sé Lo quiero hacer Estoy así En caliceta Pero no puede arrancarle Los corazones Como hicieron con Esto Y por qué Suena Y eso Pero bueno ¿Qué está haciendo? Vaya Es como el ataque de ganza De Pokémon Básicamente Son de 0,2% ¡Vamos! ¡Metele eso! ¡Ese es! ¡Pu! ¡Guapo! ¡Ya hagan mucho tiempo! ¡Gremor! ¡Crack! Dios Es como un dios Ahora mismo Veniendo de ese Madre mía Madre mía Se lo va a ver ¡Buu! ¡A tu casa! ¿A tu casa? ¿A tu casa? ¡Hemos vengado a Cork! ¡Vamos! ¡A tu ca... Ha muerto, ¿no? Hendrickson Ha tomado lo culo, ¿no? ¡Finish! Ahora todo Celebrar Y ya está, ¿no? ¡Ay, mijo! Que se lo han cargado Que injusticia de vida ¡Ah, puta madre! Está como sin nada Bueno Para hablar Lo va a curar Ahora va a poder Esto realmente Es un poder muy bestia Curar así Como así Beso 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 Vaya Les ha jodido El sol Ha utilizado el rey Como corajillo de indias Loco Me parece que en teoría Ya está todo chill, ¿no? O sea Ya Ya puedo respirar Ya Pero esto lo he encontrado En plan Super de frío Ya Es que Que gratuito, tío Por favor Todo el mundo Ahora mismo Quiero que pongáis En el chat O sea En los comentarios Hawk eres grande, tío O sea Todo el mundo Hashtag Hawk eres grande Por Dios, ¿eh? Todo el puto mundo Loco Esa voz Está vivo Vamos Está en el otro Está vivo Joder, loco ¿Por qué me has ensupido así, tío? Me has ensupido ¿Qué necesidad, tío? Menos mal, loco Menos mal Que está vivo, tío Por favor Te juro Me ha dado algo, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? ¡Uf! Bueno, mientras este vivo Que sea como quiera ¿Qué coño? Pues para allá que van ¡Vamooos! ¡Solo falta uno! Pero Sinceramente Me esperaba que Al acabar de empadar Se nos hita ya, ¿sabes? Pero bueno Yo estoy Super feliz, ¿eh? O sea Hawk está vivo Han ganado Dos felices ¿Se ha hecho pequeño otra vez? ¡Oh! Ahora podrán ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que se ha enamorado! ¡Ay, que se ha enamorado! ¿Estás enamorado? ¡Pues mala pañada, hija mía! ¿Por qué es una mujer? ¿Qué cojones? ¿Es verdad que Gouter Hice algo, no? ¿Con Gouter? ¿De qué te he taughto y cómo ¿Te estás enamorado? لا Me dio castillo Se haya tomado por culo Le digo uuuh, que boniito Dian, aprende de ella, ostia también, tío, que F, tío o sea, me siento más sinceramente a la muerte de Hawk, pero de viejos, eh pero, joder, también ¿qué hace? pero este tío es no sé qué es, tío, paso puto Gouter se va a ir con ellos del tirón se van al ritmo al del rey Arturo en Camelot la madre de Hawk se va a ir con ellos, pero vamos, del tirón loco es verdad aún no está en los 7 con lo cual, come on baby hasta luego pero bueno me encuentro una temporada ¿dónde se va este hombre ahora? ¿y me sobra es que? es verdad ¿por qué hiciste eso, eh, Merlin? ahora no lo sabremos porque se va a acabar ahora pero ya lo sabremos un poco mi nueva aventura con Meliodasama y los 7 pecados capitales aún no he hecho más que comenzar y me ha convertido de anos chico, guay, eso no había fijado ojo, se viene avance ¡eh! volveremos a vernos esto no es la marca si, Meliodasama y Heinjo también no no ¿qué está investigando mi padre? quizás deberíamos repasarlo todo desde el principio ufa qué mal rollo, tú significa algo que se ha marca o qué eeehhh es que no se que decir, osea ha sido totalmente brutal y jove revivido asi que brutal temporada 1 ha sido la ostia y según por otro una temporada 2 es aun mucho mejor asi que no se que pasara en la temporada 2 yo que se, aparecerá peter pan, no se que aparecerá y chicos no olvideis que si llegamos a 1300 likes antes del sábado, el directo del sábado veremos 4 capitulos de nanatsu asi que dejate ahi un buen like hombre, dejate un buen like, no olvideis Suscribiros y activar la campanita, muy importante Y seguirme en Instagram, Twitter y Facebook Chicos, todo en la descripción Y nos veremos el viernes con Black Clover Amazing ¡Jo, que eres un dios!